Los primeros días después de la quimio son fatales. Sí, no tener sabor es lo más difícil. Es uno de los efectos secundarios de la quimio, el trastorno del gusto y del olfato que hace poco apetecible comer y que se suman las dificultades para masticar y tragar durante el tratamiento. Para que estos pacientes recuperen el sabor perdido, se han unido ciencia y gastronomía en un proyecto impulsado por la Fundación MD Anderson Cancer Center España y el cocinero Ramón Freixa, con dos estrellas Michelin en el restaurante que lleva su nombre. El resultado ha sido excelente, como explica Pilar López Criado, jefa de la sección de tumores de pulmón, cabeza y cuello y melanoma del MD Anderson Cancer Center. Y la verdad es que la experiencia está siendo magnífica porque un profesional como Ramón, trabajar junto con el equipo de nutrición y con el equipo médico del centro nos está dando unos resultados a cada paciente y que proponemos plantear al resto de la comunidad para que puedan ellos llevarlo a cabo también, mucho mejores que cualquier otro que hubiéramos encontrado. El cocinero catalán afincado en Madrid aporta su experiencia sobre las propiedades de los alimentos y su sabor para devolver las ganas de comer. Y así ha creado un huevo frito que no huele a fritanga y ha empleado las gelatinas para hacer posible deglutir otros alimentos. Pero en este caso era comprar pulpas de fruta o hacer tú tus propios licuados y añadirle gelatina. Hubo otra cosa, por ejemplo, como la parte de las aceitunas que te gustan el sabor, pero la textura a lo mejor es complicado de masticar, pues esferificar una aceituna. O sea, lo que hizo Ferran al final es de usar técnicas para poder hacerlo más fácil. Quienes han probado sus creaciones, agradecidos. Por fin hay algo que no me provoca una arcada, pues para mí las ventajas son impresionantes, claro. Otro éxito de este proyecto es que el cambio de alimentos no tiene un coste significativo y las recetas estarán disponibles para todos en una web.